Puerto Rico está localizado cerca de una zona activa de convergencia de placas tectónicas. Está rodeada y cruzada por fallas y por deslizamientos que pueden generar tsunamis. De los cinco terremotos destructivos de los pasados 500 años, dos de ellos han generado grandes tsunamis. Los tsunamis pueden llegar a la costa en minutos, por eso es necesario que las comunidades estén listas para responder y desalojar rápidamente tanto para señales naturales como para alertas oficiales. Como consecuencia del terremoto del 7 de enero del 2020, en donde la costa se hundió en Guayanilla, ahora mismo están más expuestos a tsunamis y hay que correr nuevos modelos de inundación para desarrollar nuevos mapas de desalojo y revisar los planes de desalojo y de respuestas. Pero lo que representa el mayor reto es el empoderamiento tanto de las autoridades como de la población, que preparen sus planes, que participen en actividades como el Caribebo y el ShakeOut y que sigan mejorando su parte de preparación para que de esta forma podamos tener ciudadanos más resilientes y tsunami ready. Al día de hoy en la actualidad, todo Puerto Rico ha sido reconocido como tsunami ready. Este programa une el esfuerzo de científicos, líderes comunitarios, manejadores de emergencia, la red química de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología y los medios de comunicación. Gracias por ver el video.